hey qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos en un unboxing ya no es un boxing unboxing pero por lo menos va a ser una pequeña review del esta fuente de poder que he comprado a través del mercado libre se llama act la empresa la que me la mandó si proviene de esa empresa y la fuente de poder es una power s z 600 o sea 600 de 600 watts y vamos a ver a ver qué tal sale me acaba de llegar el día de hoy y pues la pedí a través de mercado libre aquí pueden ver que trae su caja y pues algo que me preocupa es que no vienen muy muy protegidas las compras al menos con esa empresa porque he comprado otras cosas y vienen un poco más protegidos solamente trajo pues lo que es esta pequeña bolsa alrededor esta fuente y pues aquí podemos ver que el ventilador dice que creo que trae unas luces led ahorita vamos a probar a ver si es cierto trajo lo que es este pues está creo que es una póliza de garantía algo así y el pequeño manual que pues en sí no creo que no lo necesitamos bueno no somos tampoco tan expertos para si miren aquí pueden ver que tiene a ver déjenme ver si enfoca bien así como unas luces led cuando ya enciende prende como de colores el ventilador y trae también pues su toma corrientes esto es pues para para enchufarlo más que nada es que no se enfoca muy bien pues les digo lo que más me preocupa es que no vienen muy protegidas aunque esto es fierro fierro pues o sea no es lata pero no no protegen debería de traer así como una bolsa de esas espumas y pues aquí están los cables que trae los molex y el de 24 pines que es para la tarjeta madre y pues vamos a proceder a instalarlo a ver qué tal jala además eso pues me costó un poco barata no es tan cara aquí en donde yo vivo están un poco más caras esta fuente de poder pero he visto en youtube que la verdad no sé si salen muy buenas vamos a checarlas y yo les digo porque algunos dicen que no cumple con los requisitos de 600 600 watts creo que no levanta los 600 watts algunos dicen que no llega ni a 300 pero eso ya lo vamos a ver si levanta mi tarjeta gráfica y lo que es mi pc entonces si estaría levantando lo que son arriba de 400 watts y pues vamos a probarla y ahorita seguimos chicos bueno aquí tenemos la pc vamos a tratar de quitar esa fuente de poder que es una hp es la que trae pues originalmente mi pc es una hp pero esta no es la que se quemó se quemó otra que la tenía conectar a lo que es la tarjeta gráfica y pues esta fuente de poder no levanta lo que es la tarjeta gráfica entonces vamos a probar esta si funciona muy bien entonces si es que estaría levantando arriba de 400 watts y si no pues tendríamos que dejar esta y conectarla como la tenía con una fuente externa lo que es la tarjeta gráfica y pues vamos a seguir con la instalación le quitaba donde estaba la puse aquí en el suelo pero de igual manera con mucho cuidado para que no se estropee lo que es mi pc ok chicos ya hemos quitado la fuente de poder que pues iba por ahí donde se ve ese pequeño hueco y es donde vamos a poner esta otra nueva fuente de poder aprovechando voy a tener que limpiar mi pc porque la verdad que ya tiene tiempo que no le había hecho una limpieza y pues vamos a proseguir ok chicos ahora sí ya lo hemos conectado sé que aquí pues no soy muy profesional acomodando todo esto pero de igual manera no creo que pues nos afecte tanto porque en sí dejamos libre por ahí viene mi gato hola gato ya vas a salir en el vídeo también vino a ver a ver qué está pasando y pues entonces vamos a probarlo a ver qué tal jala ojalá y jale la gtx que tenemos por aquí y pues les digo lo limpiado un poco aunque aún le queda un poco de polvo pero pues esperemos que funcione más que nada que levante lo que es la tarjeta gtx porque si no pues de nada va a servir ven ven no quiere venir bueno vamos a probarlo y ahora sí a ver qué pasa chicos esperemos que funcione ok chicos así es como quedó ya instalada la fuente de poder si está funcionando pensé que no iba a levantar la tarjeta gráfica y por ahí abajo pueden ver que si tiene así como pues digamos este las luces led voy a tratar de apagar el flash a ver si se puede he apagado el flash para que ustedes puedan ver más o menos como es que está iluminando voy a tratar de encenderlo otra vez porque no me deja ver mucho no me deja ver mucho pero está funcionando perfectamente la verdad es que se ve muy bien esa fuente de poder ilumina pues bonito para los que nos gustan los colores rgb pues la verdad que si levantó la tarjeta gráfica ahí está encendiendo lo que es mi pc disculpen aquí el desorden que tengo pero ya está encendiendo es lo que más me preocupaba que no fuera a levantar la tarjeta gráfica ya luego haré un un este como como les puedo decir ee un set up de pues de mi cuarto y todo eso de lo que tengo aquí para grabar pero por el momento es esta fuente de poder que la verdad si me gustó mucho y pues vamos a ver después de un tiempo a ver qué tal jala ahorita ya está encendiendo mi pc y pues eso es lo que me preocupaba bueno hasta aquí dejo el vídeo chicos la verdad es que pues está jalando bien yo pensé que me iba a jalar y si les gustó el vídeo no olviden dejar un gran like estaré dejando también la descripción del vídeo lo que es el link de compra por si alguien quiere comprar esta fuente de poder en mercado libre bueno es en méxico aquí se ve lo que es mi tarjeta gráfica pues si está funcionando le voy a poner aquí lo que es su tapa para que pues ya no esté así y pues nada chicos sin nada más que decir me despido desde aquí dejen un épico like ya estaré subiendo vídeos más seguido nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima adiós y buenas horas